Música Y las palmas arriba, arriba, arriba y arriba Y toma pavón, esta junta en Orgenia Las chicas solteras esta noche, dice fuerte conmigo Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces al mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te regas Y si te busco nunca estás Si yo no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una escudida de Dios Hacerte valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero contigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Y mejor me voy Que se escuche Ahí va Y no hagas Andate Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Más fuerte Y no aguanto más Andate y no vuelvas Déjame más Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo una vez más Los solteros, solteros Tengo las palmas arriba 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 Eso Eso Y toma, por favor Che, che, che Están juntas Orteña Opa Arriba Las mujeres solteras esta noche ¿Cómo dice? Conmigo Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces tan mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te regas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, matame Pero no confundas el amor Con un estúpido beso Hacerte valer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero contigo no jugué Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy ¡Que, che, che, che Algo lo dice! Y no Andate Porque tus mentiras se me hacen mal Prefiero quedarme solo ¡O porte! Y no Andate, no vuelvas Déjame más Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Las palmas, las palmas arriba Las chicas solteras, solteras, solteras ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Levanten la mano No sean mentirosas, eh Una cosa ser soltera Y otra cosa salir sola de joda Es distinto Saludito Saludito tenemos, bonito por ahí, dale Saludo grande de corazón Para toda la gente presente De los pibes, a las chicas Acá gracias por estar Le mandamos un saludo muy, pero muy grande Al amigo Gustavo Alfred Tequila presente también Hugo en el sonido Presente Saludo grande Y palmas, palmas, palmas Un saludo grande también de corazón Para Nadia que está presente cumpliendo años Le mandamos un saludo muy grande Acá tenemos un papelito que dice Para Daniela y Damián presentes También le mandamos un saludo muy, pero muy grande Daniela y Damián Gracias por estar de corazón Para Gustavo Para ustedes también le mandamos un saludo muy grande Gracias por estar Un saludo para Jessy Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños de parte de su mamá De parte de Seba y toda la banda Jessy Feliz cumple ¿Cómo dice? A ver, las palmas arriba ¿Y cómo dice? Che Calavera ¿Para qué le contaste? Dale, 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 dale ¡Ahí va! Come on, come on, come on Y toma pa' vos Che, che Están cuñados genial Y las palmas arriba y arriba Arriba Bla, bla, bla Dice Ahora te vas a amenazar Yo de no volver Y una vez más A todas veces sigo Ya menos sé Que si el peor Que vivo me intento Que no te hago bien Si digo que el cielo es azul Descopias y no me crees ¿Qué? Que vivo de fiesta Que soy al revés Que vivo de noche Y que no me conformo nada Do la mujer ¿Cómo, cómo, 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 qué? Tienes razón Me voy Tienes razón Por su me voy Por eso me voy Y no me aguantas Por su me voy Por eso me voy Que voy a enseñar, pero ahora me voy, ahora me voy Y todos los solteros, las palmas, arriba, arriba, arriba Y toma, pa' vos, que, 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 esta cunha norqueña La, 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 que, que, dice Ahora te vas, amenazando de no volver Y una vez más, a todo ese circo, ya menos sé Que si el peor, que vivo mi viento, que no te hago bien Y si digo que el cielo es azul, es gopias, y no me crees Que vivo de fiesta, que soy al revés Que vivo de noche, como dice Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy Te voy a enseñar, pero ahora me voy Palmas, 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 arriba Y las mujeres solteras esta noche ¡Jale! Las chicas solas, levanten la mano ¿Dónde están las mujeres solteras? No las que vinieron solas, ¿eh? Solteras Es distinto Y las que no son solteras, pero hoy vinieron solas Levanten la mano, a ver Ah, bien, a ver Es distinto Dedico esta canción a las chicas que han jugado a dos puntas alguna vez Que estando con uno, piensan en el otro Ah, vieron Traidoras Son todas iguales ustedes Mentirosas, traidoras Pero nosotros los hombres también somos todos iguales, ¿o no? Honestos Sinceros Fieles, buena gente Es así Borrachos un poco Ya no voy a soportar A vos no desfero más Porque no le confesas Con detalles Le contas El que no hace palmas Un cornudo esta noche ¡Arriba! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y toma pa' vos! ¡Qué, qué! Esta junta norteña ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Sigue la mami! ¡Qué, mami! ¡Qué, mami! ¡Qué, mami! Ya no voy a soportar A vos no desfero más Porque no le confesas Con detalles le contas ¡Qué cosa! ¡Qué, mami! ¡Qué, mami! ow! Sigue la mami! Ya que eres titular, me suplente y ya jugué hasta tu mi buena vida Otra mañana vivir sin la boca, pensar en el hotel Otra mañana te quita la ropa, no tienes cara mujer venenosa De eso me cansé y deseo que te aguante él Toda la chica soltera, las faldas arriba Lo borracho, borracho, las faldas Ya no voy a soportar a tus nombres ver más ¿Por qué no le confesas o detalle le contás? ¿Qué cosa? Que alguna y otra vez soy el dueño de tu piel Y pero pasa alguna vez que en tu juego me cansé Ya no pienso bendigar un pedazo de tu ser Que te aguante sentir que se cree que sonre Y contale del hotel, no te juzgame de ayer ¿Qué cosa? Ya que eres titular, me suplente y ya jugué hasta tu mi buena vida Por mañana tienes la boca, pensar en el hotel Por mañana te quita la ropa Y no te juzgame mujer venenosa De eso me cansé y deseo que te aguante Seguimos con las palmas, arriba, arriba Arriba los borrachos, las palmas, arriba las borrachas, arriba las palmas Arriba saluditos, bonito tenemos por ahí, dale Saludo grande de corazón Al amigo Tintino que está presente José Feliciano Villarreal Le mandamos un saludo muy pero muy grande, gracias de corazón Para Vicera, al amigo Vicera presente Al sonidista, gracias Che Al fan crew de la chica de Pinedo Atentamente a la presidenta Daniela Ibarra Y Radio Fénix, 999, un saludo a la gente Radio Fénix presente, gracias por estar amigo Seguimos con las palmas, arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba A todos los amigos presentes Les cantamos esta canción Que dice así, como dice Pipo Palmas arriba Palmas arriba Y vamos las palmas, arriba, arriba Che Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vamos a volver a dar Por acá todo está bien Nos sigo con mi mujer Pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplo su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez No es como un pará Y mi laburo está igual Y no me puedo quejar Me están por ascender Estoy caminando a Luján Y el gauchito también Y por voz de recé Tenías que saber ¿Cómo es? Pero a decir verdad Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejar de fumar Pasando aquí despertó Eso que nunca esperamos Pero esa vez se enojó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida ¡Oye! ¡Ey! ¡Qué diría! Si me diera la vida de ti Me diría que estés junto a mí Mi vida está en manos de Dios Y por suerte en mi vida No cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En ese lugar Te voy a extrañar Y las palmas Arriba Pinelo Arriba Eso La, 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 la Eh Una vez más conmigo dice Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vas a volverte a hablar Por acá todo está bien No sigo con mi mujer Nos pudimos de vender Todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumpió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez No va a sumar a Dios Y mi laburo está igual Y no me puedo pegar Me están por hacer Fui caminando a Luján Fui a gauchito también Y por voz de rete Tienes que saber Pero a decir verdad El motivo de cantar Es que te quiero contar Que ya van a algunos meses Que no me siento bien Hasta dejar de fumar Pues algo en mi desierto Eso que nunca esperamos Pero esta vez me duro Eso no es la desmedida Pero quería que sepas Lo importante que sucederá Si me diera la vida Si me diera la vida A elegir ¿Qué cosa? Hoy mi vida es al mano de Dios Si vos sueles que en mí me No cambió Quería que lo sepas Y quería cantar Que se me clavan las horas En ese lugar Te voy a extrañar No, no, no El aplauso para la banda ¡Fuerte! Seguimos con las palmas Arriba